amigos como van saludos cordiales bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a una nueva experiencia aquí en el canal de nexus sequa biker hoy me traen un motor que daño donde va la base del crank de arranque ya habían soldado si ustedes pueden apreciar y habían soldado pero de nuevo se volvió a romper entonces cuál va a ser la solución en este caso la motocicleta la motocicleta prende con el automático de arranque lo que se va a hacer en este caso es eliminar por completo el crank de arranque cómo lo vamos a hacer acompáñame a este vídeo quédate en este vídeo y aprende cómo eliminar por completo el crank de arranque en este caso la otra solución y sería un poco más cara que digo más cara más carísima cambiar todo el cárter cambiar todo este lado del cárter en este caso es bastante costoso y el dueño no quiere gastar entonces la solución más económica es eliminar el crank de arranque cómo vamos a hacer simplemente vamos a desarmar y vamos a sacar esta pieza ahí tiene una arandelita que al final si se pueden fijar y tiene otra arandela acá o sea dos arandelas en total vamos a sacar por completo toda esa pieza vamos a quitar no vamos a poner cómo vamos a sellar la salida del eje quédate en este vídeo y aprende cómo sellar yo ahorita mismo lo que voy a hacer es ya armar el centro blog y ya cuando esté armando la cara de los embragues pues volveré a hacer el vídeo para indicarles cómo se sella la salida del aceite muy bien mis amigos espero se suscriban me dejen su like su comentario cuéntame aquí en comentarios aquí abajo en la cajita de comentarios cuéntame también tus experiencias y así aprendemos conjuntamente ok ahora lo que vamos a proceder es a sellar el crank de arranque porque ya sacamos eliminados por completo ya que la base se nos rompió la base de ahí adentro está rota y ya lo muestro en el vídeo anterior entonces prácticamente nos va a tocar eliminar lo que es el crank de arranque en este caso al eliminar el crank de arranque nos queda libre esta parte va a quedar botando aceite si es que no lo tapamos de alguna forma como lo hemos hecho alguna vez vamos a utilizar una moneda de un dólar vamos a sacrificar un dólar vamos a poner un poco de silicona silicona gris de la que se usa normalmente para los motores vamos a poner un poco de silicona y vamos a poner la moneda ahí cabe justo la moneda ahí para que ponemos la silicona para que selle bien los filos pero ahora no lo vamos a dejar ahí porque se ve feo vamos a meter el mismo reten el mismo reten que es el que ayuda a que no salga el aceite por los filos del crank de arranque por este eje a ver aquí tenemos el eje y este reten va metido así justamente para que el aceite no se filtre por los filos este mismo reten vamos a meter pero aquí vamos a pegar unos cuantos golpecitos suaves listo así queda moneda de dólar más reten y un poquito de silicona queda completamente sellada tenemos que dejar que seque la silicona y hemos hecho antes si ustedes por algún motivo quieren dejar un poco más seguro lo que yo la primera vez que hice fue mandar más silla en esta parte en este huequito de aquí puse masilla de esas que se utiliza comúnmente para pegar tanques o para sellar cualquier cosa masilla epóxica le puse aquí un poquito y le tapé literalmente este hueco entonces quedó mucho más seguro pero de esta forma también funciona y funciona muy bien bueno si de pronto ustedes quieren asegurar más el trabajo pueden poner un poco de masilla en este caso yo ya sé que no filtra el aceite por ahí voy a dejar simplemente así con el reten por fuera y no queda feo miren queda así y listo volvemos a montar la tapa volvemos a montar la tapa en su puesto y queda perfectamente eliminado el crank de arranque porque se hace eso muchos estarán preguntando porque ya cuando se rompe la base de este lado normalmente este pin del crank de arranque rosa con lo que es la caja de cambios miren justamente estuvo rozando esto tiene desgaste yo creo que la cámara no avanza enfocar no sé si logra enfocar pero si ustedes se dan cuenta este lado tiene desgaste tiene bastante desgaste entonces cuando rosa con la caja de cambios nos genera este sonido algo así incluso más molesto porque recuerden que el motor está girando a muchas revoluciones por minuto entonces el sonido es molesto parece que se nos va a acabar incluso si esto de alguna manera llegar a trabar la caja de cambios podría ser muy perjudicial para nuestro motor porque prácticamente estuviéramos rompiendo todo lo que es la caja de cambios y también las bases del crank de arranque ya que hiciera mucha fuerza entonces para solucionar eso la solución sería comprar un cárter nuevo porque ya vimos que habían soldado con aluminio pero resulta que la fuerza de lo que se hace el crank de arranque para prender la moto es demasiado y literalmente le rompe le rompe lo que es la base que le hicieron de aluminio mandaron a rellenar mandaron a torno este es un trabajo especializado y aún así no aguantó lo próximo que se hace es simplemente cambiar todo la parte del centro bloc si lo venden venden la carcasa del centro bloc izquierda carcasa del centro bloc derecho pero en este caso resulta muy costoso me parece que sólo la carcasa del centro bloc ronda los 80 dólares americanos aquí en ecuador bueno ahí tradúzcanlo a su moneda local pero resulta bastante costoso mientras tanto que eliminando el crank de arranque y haciendo este método que les comparto pues 80 dólares sale pero ya con toda la armada y todos los repuestos retenes rodillos y también empaques para este motor es un motor 150 motor de trabajo motor común muy confiable realmente estos motores son bastante confiables a nivel de latinoamérica se utiliza muchísimo para delivery para trabajo diario para transporte diario rara vez molesta el motor si es un poquito malo lo que es su plastiquería su chasis pero el resto no molesta el motor este motor aproximadamente ya tiene ocho años de vida útil ya estaba un poquito gastado pero sin embargo sigue trabajando con normalidad y no tiene ruidos entonces es un motor bastante confiable que le vamos a dar una oportunidad más vamos a darle la oportunidad al dueño bueno de hecho el dueño no quiere gastar más en esta moto no tiene el dinero para invertir en esta moto para comprar un centro bloc nuevo en todo caso le vamos a dar una oportunidad más de vida útil yo que se le durará un largo tiempo mientras no falle nada ya con el crank de arranque afuera no hay que más vaya a fallar entonces si de pronto la caja de cambios o algún rodillo falla con el largo de los años o con el con el manejo brusco pues ya será un problema distinto pero lo que es el trabajo de hoy estamos solucionando eliminando el crank de arranque en este caso tocará activar el sistema de prendido electrónico que esta moto ya tenía y venía funcionando bien el sistema de prendido automático perdón entonces para ello ya no necesitamos la pata si algún día ustedes se preguntarán y me dejarán en comentarios si algún día me quedo sin batería cómo hago para aprender pues ni modo va a tocar empujar y poner la moto en tercera para poder prender y obviamente va a tocar recurrir netamente a batería netamente a batería para aprender este tipo de motores modificado se puede decir en alguna de alguna forma porque ya no hay más solución no hay más solución para no dejarlo obsoletas a para no gastar una excesiva cantidad de dinero pues lo que se hace es elimina esta es la segunda vez que eliminamos un crank y habíamos hecho antes y nos quedó muy bien mis amigos espero se suscriban me dejen su like su comentario nos estamos viendo el día de mañana en un próximo vídeo muchísimas gracias por estar en el canal de nexus ecuabaita